Buenos días, ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos este día martes, vamos a platicar contigo de algo muy interesante, tiene que ver con un padecimiento que cuyo diagnóstico sobre todo, bueno, hará la diferencia para muchas familias y niñas y niños sobre todo que van a vivir de otra manera, el autismo. ¿Cómo se diagnostica, cómo se dan cuenta los papás que deben llevar a su hija o hijo a una evaluación? ¿Quiénes son los profesionales en este caso que saben acerca del autismo y cómo orientar a los papás que necesitan estos niños? Hoy nos acompaña de la asociación civil Tina, un par de terapeutas, una mamá que nos acompaña para platicarnos la experiencia propia en su familia con su hijo de esta terapia integral que también nuestra intención por supuesto en el programa de hoy es abrirnos a la información, presentarte esto e invitarte a que nos platiques lo que tú sabes al respecto, lo que tú has escuchado y también de qué manera te has involucrado si es que te toca cerca este tema. Hoy en Club de Mamás, bienvenidas todas y los papás que también nos integran junto con los abuelos en este gran digamos que grupo colectivo de gente muy interesante y curiosa que siempre quiere saber más y tomar mejores decisiones, bienvenidos por internet los que nos escuchan y nos siguen por la página web radiomujer.com.mx en donde quiera que te encuentres, sabes que a veces antes más bien decíamos, ay qué lástima que mi comadre que vive tan lejos no escucha radiomujer o que no puede enterarse de esto, acuérdate que en cualquier parte del mundo ahora nos pueden seguir, diles a tus amigos y familiares de lo que tú disfrutas de radiomujer, también ellos lo pueden hacer suyo vía internet, estamos en vivo en Austin, en Texas, en el 95.1 FM pero también nos puedes escuchar por internet en cualquier parte del mundo sintonizando o abriendo esta página en tu navegador que es radiomujer.com.mx el día de hoy autismo, bienvenidas, gracias por acompañarnos Marisol, Viridiana, también Marcela, a ver yo creo que hay que empezar por supuesto por la parte de la parte cercana en este sentido de una experiencia como la tuya Marcela, tú sabías algo del autismo como mamá antes de que te tocara ya con terapeutas en un centro y toda la cosa? No, la verdad yo era una palabra que nunca había escuchado, este yo empecé a ver que mi hijo algo pasaba. Algo como qué? Yo veía que su desarrollo no era no era típico. De cuántos años o meses nos estás hablando de tu hijo? Yo comencé a verlo desde los diez meses. Diez meses de edad. Tuve la fortuna de tener este un sobrino más o menos de la edad. Entonces al empezar a comparar el desarrollo de mi hijo con el de mi sobrino no coincidían en edades. Era tu primer hijo? Es mi único hijo. Es tu único hijo. Sí. ¿Cómo se llama? José Miguel. Bueno. Tú veías a José Miguel a los diez meses suponemos que ya José Miguel ya se sentaba, este que ya ya había gateado o intentado gatear, es más algunos a los diez meses ya se quieren parar, algunos ya quieren hablar, cuando menos tienen esta inquietud de hacer, aunque todavía no logren el completo dominio, no? De su de su motricidad, de sus piernas, este pues ya están llegando al primer año. Tú qué veías que comparado con el sobrino decías no? Pues precisamente todo eso era lo que no aparecía en él. Mi hijo a los diez meses no había balbuceo, no se sentaba, no se paraba, mucho menos gateaba. Entonces este yo estaba preocupada porque no veía en él una respuesta. Bien. Entonces fue cuando empezó toda mi búsqueda, este, con los doctores, tuve este, me orientó un un médico rehabilitador, fue con el el primero que comencé todo esto. Vamos a quedarnos aquí, acompáñenos una pausa comercial y regresamos, hablamos de autismo hoy martes. Las diez con diecinueve minutos, Radio Mujer, hoy te presenta en este club de mamás, autismo, cómo entenderlo, está aquí la licenciada Lourdes Marisol Martínez Ábalos, la licenciada Viridiana González Ruiz, terapeutas de Tina AC, que tienen como eje central la terapia integral para niñas y niños con autismo. Bienvenidas. Gracias. ¿Cómo entender el autismo en pocas palabras? Bueno, el autismo, principalmente entenderlo como una condición del neurodesarrollo, muchas veces se le toma como una enfermedad, entonces principalmente como enmarcar que no es un padecimiento, es una condición del neurodesarrollo que implica que el individuo, el niño, la información llega de manera distinta a los demás, en donde implican como problemáticas en sus áreas sensoriales, lenguaje y comunicación, en lo social y en la imaginación. Son como las áreas alteradas en los niños con autismo. Por ejemplo, en estos chicos el lenguaje se presenta nulo o muy poco lenguaje o ecolalia, que quiere decir que el niño repite todo lo que escucha, lo repite. No tiene un lenguaje fluido de interacción social. Relacionarse con los demás se le complica muchísimo, entonces él prefiere como estar aislado. Otra característica es el aleteo, que nosotros le llamamos estereotipias, puede estar aleteando o aplaudiendo o haciendo movimientos. O sea, movimientos corporales de repetición. Exactamente, repetitivamente. Que estos movimientos le sirven a ellos como para bajar sus niveles de ansiedad. Uno les llama por su nombre y parecen no responder, muchas veces piensan que tienen problemas de audición, porque les llaman, le dicen por su nombre y ellos no responden. Entonces esa es como otra característica principal a la primera edad que muchos papás se dan cuenta, que les llaman por su nombre y ellos parecen no responder. Importante aclarar que los niños con autismo no viven en su mundo, están en el nuestro solamente que no saben cómo acercarse a nosotros, se les dificulta la interacción, pero no viven aislados, no son poco cariñosos, o sea, son los seres más amorosos del mundo y en sí, pues no es una enfermedad, no hay que verlo como una enfermedad, es una condición y hay que tratarlo como tal, con terapia, no con, o sea, una enfermedad con un medicamento se quita, el autismo es una condición de vida. Ok, bueno, vamos a ir así de poquito a poquito entendiéndolo. Antes de irnos a la pausa comercial, escuchábamos a Marcela, que está aquí con nosotros y nos está contando cómo ella como mamá, sin tener mayor información, ni ser experta en autismo y tampoco en desarrollo infantil, simplemente vas viendo que tu hijo esté bien y vas haciendo lo que toca, pero llega un momento en el que sí dices, a ver, creo que aquí hay algo, y fue cuando tú mencionabas, en comparación al desarrollo de un bebé de la misma edad, pues sí había muchas cosas distintas. ¿Qué haces primero? ¿Vas con el pediatra? Este, o ya el mismo pediatra te había dado indicaciones, porque a los diez meses ya pasaron diez meses de ir al pediatra, cada mes. Sí, yo iba, normalmente al pediatra, mi hijo presentó reflujo, entonces yo lo tenía bajo vigilancia, pero ya cuando empieza con el desarrollo, entonces empiezo ya a buscar especialistas, y es donde caigo en rehabilitación, y en rehabilitación, como mencionaban aquí las maestras, lo primero que notan es que no voltea con los sonidos ni al escuchar su nombre, entonces se pensó en que había un problema de audición, y es como creo que la mayoría de los papás iniciamos, que nos mandan con el otorrino a checar si está bien la audición, nos mandan a hacer potenciales evocados, y cuando todos los... ¿Qué son esos potenciales evocados? Es cuando checan si todos los sonidos están llegando correctamente al cerebro, si se está llegando, digamos, si se está terminando el proceso de la audición, entonces cuando todos los estudios que les mandan a hacer salen... que todo está bien, entonces empiezan los mismos médicos a... a ver que... Descartar, ¿no? A descartar, ajá. Empieza uno a descartar, después vienen las tomografías para ver si hay algo en el cerebro, y pues no aparece nada. ¿Tú te asustaste cuando empezaron los doctores con... ¿Le tenemos que hacer este examen, este examen, este examen? Yo creo que los papás entramos... no sé si llamarlo en un tipo de presión... Ajá. O en angustia, yo creo que cada uno reaccionamos diferente. En mi caso yo creo que sí viví un tiempo demasiado obsesionada con la cuestión de mi hijo, porque yo... yo veía que yo hacía todo lo que los médicos me pedían, y sin embargo mi hijo no avanzaba. Entonces yo lo veía frustrado a mi hijo y yo me frustraba también. Por supuesto. Entonces seguía buscando y buscando, pero siempre este... tuve un consejo que mis papás siempre me dieron, nunca dejes de escuchar la voz interior. Así sea que el especialista te diga, tu hijo no tiene nada, si tú crees como mamá, mi hijo tiene algo, nunca dejes de buscar, porque el tiempo que pierdas, no lo recuperas. O sea, a ti no te dijeron inmediatamente, lo de tu hijo es autismo y aquí están estos datos, ellos son los especialistas, rápido te van a ayudar. No, no, a mí no me dijeron, yo tardé más o menos en llegar a un diagnóstico, alrededor de dos años y medio, a los dos años y medio de mi hijo más o menos, llegó el diagnóstico de autismo. Ya en ese entonces yo ya había leído del autismo. A mí me brincaba mucho que mi hijo tenía movimientos estereotipados. Así como los que dijeron ahorita, las terapeutas. Exacto, entonces mi hijo empezaba a aletear como pajarito y yo... O sea, sus bracitos los subía? Las manitas. Las manitas. Las aleteaba. Ajá. Entonces yo le decía, vas a volar como pajarito. En un día el doctor Google me arrojó una página de características de autismo porque yo me la pasaba escribiendo porque hubo médicos que me decían, tu hijo es flojo, no tiene nada. Yo decía, claro que tiene algo mi hijo. Uf. Entonces yo seguía buscando y pues Google era mi mi herramienta más cercana. Y cuando tuviste esas confirmaciones a tus sospechas. Sí. En páginas web dijiste, esto que tiene mi hijo es autismo. Es autismo. Sí, yo antes de que el médico me lo dijera. Tú llegaste antes al diagnóstico, por así decir. Sí. Ahí no fue suficiente porque ahora es, ok, creo que es esto o estoy segura. Y ahora que ¿qué hago? La segunda pregunta fue, ¿y a dónde voy? Que es autismo, ahora sí que es autismo. ¿Y qué hiciste? Pues con los mismos médicos me seguí orientando. O sea, le dijiste, oiga doctor, yo leí esto en internet. Claro. Bueno, yo, el pediatra ya tenía tiempo insistiéndome en ir con neurólogo, pero yo no veía a mi hijo, yo decía, bueno, un neurólogo, mi hijo no creo que sea para neurólogo. Cuando veo que era posibilidad de que fuera autismo, inmediatamente fui con el pediatra y le dije, necesito ir al neurólogo, ¿con quién voy? Me manda con el neurólogo, yo no le comento acerca de mis sospechas porque yo quería que él me dijera que pasaba. Y efectivamente, mi primer diagnóstico fue trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Que es, este, para mí, o sea, yo como malo traduzco, no me animo a decirte que es autismo porque necesito que crezca un poquito más. Dios santo. Pero creo que es. Pues es que sí, a cualquiera de nosotros nos dan los, un médico, ese nombre, ¿nos lo repites? Trastorno. Trastorno de desarrollo generalizado no especificado. O sea, eso y eso y nada es lo mismo, ¿no? O sea, porque no te están explicando qué significa, no te están dando un nombre. Claro. Tampoco, ¿no? Ustedes como especialistas lo entienden, cuando tú ves, así, en el papelito, después de las evaluaciones, este es el resultado. Ustedes sí saben que eso significa autismo. No, ¿por qué? Porque el trastorno generalizado del desarrollo, como la misma, dice, generalizado, abarca varios trastornos. No es específico. No solo, exactamente, dentro del trastorno generalizado del desarrollo, entra el trastorno del espectro autista. Existen otros trastornos, trastorno de red, por ejemplo, que entra en el mismo trastorno generalizado. Entonces, como dice la señora, no era un diagnóstico en sí, era como, no me animo a decirte. Exactamente. Exactamente. Y la importancia que sí se dé un diagnóstico a temprana edad en estos niños es de suma importancia. Pues claro, no es, no es, no me animo a decirte, hay una responsabilidad por parte de los profesionales de la salud. Una, incluso de poder decir, no sé, ¿no? Salió esto, pero no le puedo yo ayudar, le voy a dar los datos de alguien que sí va a saber o que sí le va a poder orientar. Este, ¿qué siguió después de esto? Si él era el neurólogo, pediatra, supongo. Sí. Este, ¿qué siguió? Busqué más neurólogos. Yo creo que como mamá no sabe si quieres el diagnóstico o quieres encontrar un neurólogo que te diga que no lo tiene. Todo está bien. Ajá. Pero ya este, cuando yo llegué a a un tercer diagnóstico, sí fue autismo. Ajá. Y de ahí fue empezar a ver qué era autismo, qué tenía yo que que buscar para mi hijo. Yo empecé con con terapias de lenguaje, porque mi hijo no hablaba. Para ese, para todo este, o sea, durante todo este recorrido mi hijo ya había empezado a caminar. Bien. Entonces ya este, había dejado un poquito de lado las, la rehabilitación. Me enfoqué a terapia de lenguaje, pero sin embargo no lograba que mi hijo hablara. Yo este, vivía en la ciudad de Colima, tenía mucho menos lugares a donde apoyarme. Ajá. Y este, y entonces inicié una búsqueda por todos lados, hasta que llegué aquí a a Guadalajara, y este, y empecé a caer en manos de psicólogos, que fueron los que me fueron orientando más, que que debía yo de buscar una terapia que fuera conductual más que de lenguaje, porque lenguaje muchas veces pues no se da. Mi hijo actualmente es no verbal, tiene cinco años y es no verbal aún. Ok. Vamos a quedarnos aquí. ¿Cómo se manifiesta? Porque entiendo que que hay en ese espectro, pues diferentes grados, no se puede etiquetar de así es, y le pones palomita y todas las personas con autismo reaccionan o parecen o tienen determinados comportamientos iguales. No es así, ¿verdad? No. Entonces, ¿cómo de alguna manera lo trabajan y cómo se puede apoyar a un familiar que tiene un niño o una niña con autismo? Este, pues primero, por ejemplo, ya cuando se tiene que es trastorno al espectro autista, entonces nosotros, por ejemplo, en la asociación hacemos una evaluación del desarrollo para ver qué tan severo es autismo, cómo medimos, hacemos esto, si es verbal, no es verbal, si se presentan autolesiones, si hay un control de esfínter, si su motricidad, cómo va, en todas las áreas, en su área social, mide una edad mental. Ellos tienen una edad cronológica, pero también tienen una edad mental. Entonces, ahí se va viendo el atraso del niño. Entonces, esta evaluación se la entregamos a los papás y decimos, ¿sabe qué? Vamos a hablar de esa evaluación después de la pausa comercial. Acompáñanos, estás en Radio Mujer, en Quito Noves. Bueno, el día de ayer, en redes sociales, circuló un video de un niño, que tal vez tú ya viste, pero habría que comentarlo, dos años apenas, y está, bueno, ya con un club de fans, este chiquito, por su, digamos que, talento para utilizar los botones de un sistema de sonido avanzado, porque ya él controla la música, ya es un DJ, ya está, este, digamos que, con ese, con ese nombre, y además es el más joven de Sudáfrica. Ya se presentó en un centro comercial, ya, por supuesto, puso a bailar a todos en este lugar, y claro que no le dejan de llamar a sus papás, porque ahora todo mundo lo quiere, y claro está que todo mundo que lo vio, ya lo grabó en su teléfono, y ya están circulando los videos de este chiquito, dos años. Voy a tratar de decir su nombre, es Oratilwe Yongwane, está aprendiendo a hablar apenas, pero ya puede elegir, y ya toca la música en la computadora portátil que sus papás le pusieron, y es un fenómeno viral en las redes sociales en Sudáfrica, pero ya, pues tú sabes, redes sociales en alguna parte del mundo significa de manera global que nos llega en horas o en días a cualquiera, sí, o sea, digamos que si empezó ahí, ya lo tenemos aquí en América. Claro, los papás ahorita están diciendo, no, nosotros no pensamos explotar a nuestro hijo, ha sido nada más, pues, porque le gustó, y bueno, ya se convirtió en un afamado DJ, y pues este, vamos a elegir si es que algún club o fiesta lo quiere, pues ya decidiremos si lo llevamos o no. Ya veremos, ya veremos qué van a ser los papás con esta criatura, pero por lo pronto, lo vamos a compartir en redes sociales para que tú lo veas. Hoy en Club de Mamás estamos compartiendo información acerca del autismo y su diagnóstico, que a fin de cuentas, esa es la intención del programa con la visita que hoy nos hace esta asociación civil, Tina, cuyas terapeutas que están aquí con nosotros, y la participación de Marcela, que es una mamá que nos vino a contar la historia de cómo ella se da cuenta, y yo en los comerciales le preguntaba, a ver Marcela, este camino que tú empiezas con tu hijo a los 10 meses, ¿podría haber sido otro si es que tú hubieras tenido información previa? O sea, probablemente antes de los 10 meses, ¿ya habrías sospechado? Sí, ya habría sospechado que en su desarrollo algo había. Quizás no hubiera sospechado acerca del autismo, pero sí hubiera visto que en su desarrollo había algo. Lo importante para el día de hoy es que si tú nos estás escuchando, puedas también reproducir y multiplicar la información que escuchas para otros papás. ¿Qué tendríamos nosotros como la obligación en este caso de reproducir Viri o Lourdes para saber cómo ustedes ya tienen alguna lista de ciertos comportamientos o de pautas de desarrollo que debamos ir como marcando como ahí vamos, ahí vamos, o una alerta en el desarrollo y entonces ahí decir, creo que necesitamos un poco más de información o apoyo. Sí, claro, mira, cada niño con autismo es totalmente diferente, pero sí hay ciertos rasgos que los caracterizan, ¿sí? Algunas señales de alerta son que se enoja de repente de la nada y uno no llega como a comprender qué es lo que pasó, pues, ¿por qué se enojo? Este, también suelen no hablar a la edad que lo suelen hacer los niños neurotípicos, poco contacto visual, no juegan o socializan como lo hacen los demás niños, este, tienden a alejarse un poco o no querer aceptar el contacto físico, este, suelen llevar de la mano al adulto para conseguir lo que quieren, en vez de decirnoslo, suelen jalarnos para tomar el objeto que ellos desean, este, estereotipias o aleteo, famoso aleteo, que están moviendo constantemente sus manos, este, que están girando algún objeto, se quedan contemplando objetos o luces, este, son extremadamente sensibles al ruido, por ejemplo, el ruido de las secadoras de baño no lo toleran, las que utilizamos para las manos, las ambulancias, las motos que suenan muy fuertes, suelen llevarse sus manos a los oídos. ¿Desde bebés? Desde pequeños, sí. Sí, yo, yo. ¿Tú veías eso en tu hijo? Sí, yo, él se tapaba los oídos, pero no con la palma, sino con el dorso de la mano, se llevaba al oído, pero no, yo no sabía por qué lo hacía, pero sí, algún ruido le molestaba, pero yo no identifiqué nunca que esa era una característica. Hasta que, hasta que tuviste esta información, ya confirmaste. Sí. Ok, seguimos con esa lista, algo más. También tienden a tener problemas o dificultades con las texturas, las que comen, hay niños que no toleran ciertas cosas crujientes, o les gusta todo suave y blandito, entonces también eso es algo en lo que se pueden dar cuenta los papás, que no comen de todos los alimentos que suelen probar los niños neurotípicos, hay alteraciones sensoriales. Perfecto. ¿Qué se sabe del autismo? Es una condición, nos mencionaban ustedes, no es una enfermedad, pero hay algo durante el embarazo, hay algo en los primeros días, meses, que en el recién nacido pudiera provocar, ¿qué dicen las investigaciones? Realmente no hay como un dato que confirme si es hereditario, hay algunos casos que coincide que tenían un tío pariente o primo con autismo, pero son pocos. Hay otros que dicen que es el medio ambiente, algo del medio ambiente, hubo teorías acerca de las vacunas que estaban como provocando este trastorno. Todavía hay una corriente muy fuerte que dice que el mercurio de las vacunas está provocando autismo en los niños, pero no se puede asegurar esto. No, aún no hay nada que asegure, porque como dijo la señora Marcela, las hacen estudios, electros y en su cerebro, todo aparentemente está normal. Entonces, es por eso que aún no logran saber a ciencia cierta qué es lo que pasa, en qué momento, si es durante la gestación, si fue después, si fue antes, es lo que aún no se logra saber cuál, qué es lo que en sí, lo que causa, la causa del autismo. Entonces... Y al no saber todo esto, se ha avanzado en el conocimiento de el apoyo a los padres, el apoyo a estas niñas y niños, qué hacer, ok, no sé por qué, pero aquí está, y es mi hijo, cómo lo ayudo. Hoy, ¿qué se sabe al respecto de ese apoyo integral que necesitan las personas con autismo y los padres que están obviamente a cargo de este desarrollo? Sí, creo que lo principal, como lo mencionaste, es como ya tengo el diagnóstico, o sea, ya sé que es autismo, ¿qué voy a hacer? Ya no quedarnos como enfrascados en decir, es que es autista, por ejemplo, eso de es autista, no, es un ser humano y tiene su nombre. Entonces, tiene autismo, ya, nos quedamos con eso para saber qué voy a hacer y cómo voy a trabajar. Entonces, existen, ya empieza a haber como más información, pero aún falta muchísimo, por ejemplo, en escuelas, con las maestras que ellas también empiezan a detectar, con los padres de familia, con los chicos de la escuela que conviven con su compañero, sepan que él es diferente, que él aprende de una manera diferente cómo tratarlo. Entonces, vemos varias asociaciones que ya nos encargamos como de esta parte, pero nos falta mucha información. ¿Por qué? Porque lo que se tiene es como veníamos, cuando veníamos en camino y decir, ah, es como el de la película, es como este Forrest Gump, es como Tom Cruise cuando dice esta película. Entonces, decir, no, el autismo, que se dé la información, yo digo, quizá te tome más tiempo en decirle a una persona que es el autismo, pero esa persona ya se va a ir con la información correcta. Por si otra persona le pregunta, ya le va a dar la información correcta, ya no se va a quedar con que es un niño súper dotado, un niño con autismo, que es muy agresivo, o que viven encerrados en su mundo. Es como lo principal que se crea del autismo. Entonces, es una condición del neurodesarrollo en el que el niño aprende de una manera diferente y tiene alteraciones, como yo lo mencioné a mi compañera, en lo sensorial, el lenguaje y comunicación, en la imaginación y en lo social. Necesitan un abordaje distinto para la escuela, ¿sí? Sí. Rehabilitación, porque mencionabas hace rato, Marcela, al principio, pero es como si de todas maneras la condición que tiene, te da la pauta a que a que este, esta habilidad, por ejemplo, no se va a desarrollar por completo, pues entonces, este, qué tanto, por dónde te vas, ¿no? Lo que pasa es que, como bien decían las maestras, no todos los niños son iguales. O sea, en el caso de José Miguel, fue un problema primero, este, psicomotor, pero en mi interacción con las mamás, yo he conocido mamás que incluso sus niños llegan a los 3 años, hablan perfecto, se relacionan y de un día a otro pierden lenguaje, dejan de observar, entonces no podemos decir que, generalizar que porque un niño le sucede eso, todos los demás le va a suceder, puede ser diferentes casos, pero llegar al mismo diagnóstico, entonces, pues, es donde viene lo complicado del autismo, que son tan diferentes cada caso, que a los que a los especialistas también se les hace, a veces, complicado llegar a ese diagnóstico. De ahí la importancia de acercarte con una asociación civil, o sea, con un grupo de especialistas. Sí, además de que para uno como papá es un apoyo moral muy importante, porque te das cuenta que están otros papás en tu misma situación, que no estás solo, porque la incidencia es muy alta en autismo, increíblemente no se dan muchas estadísticas, no se escucha mucho, pero el autismo es muy alto, entonces acercarte a una asociación, a mí como mamá me brinda un apoyo, un respaldo, una esperanza para mi hijo en un futuro, y también ver que otros papás están en mi misma situación, y compartes ideas, y compartes frustraciones, y compartes muchas cosas que no puedes compartirlas con otros papás de un niño neurotípico, que tiene un desarrollo normal, y que te va a hablar del festival, y que te va a hablar de que su hijo ya le da la bicicleta, y es muy muy diferente el desarrollo de nuestros niños, entonces sí, acercarse a este tipo de asociaciones nos brinda un apoyo muy grande para los papás. Pues ahorita vamos a conocer cómo funciona el trabajo de Tina AC, una asociación civil que tiene terapias integrales para niñas y niños con autismo, cuáles son los profesionales que la trabajan. Después de la pausa quédate con nosotros hoy en Club de Mamás. Si deseas preguntarle a nuestras invitadas algo al respecto del autismo, hazlo en este momento, tenemos 10 minutos del programa, y queremos que participes, como lo hace Lucy. ¿Qué tan común es el autismo? Y lo mencionaba Marcela hace un rato, es más común de lo que pensamos. Su pregunta es, ¿una persona con autismo puede hacer una vida normal, o tiene limitaciones? Una amiga tiene a su hijo en una escuela especial, ¿eso será de por vida, o cómo será la vida de una persona con autismo, si no tolera el ruido, por ejemplo? ¿Quién le contesta? Bueno, lo que buscamos, creo que todas las asociaciones donde no hay terapia, es que todos los chicos lleguen a tener una vida independiente. Sí va a tener ciertas limitaciones, porque como dijimos, como es una condición, se nace y se muere con autismo. Entonces, los problemas de ruido, va a tolerar los ruidos. Quizá va a haber algunos que todavía no va a tolerar, pero va a llegar a un punto en que va a tolerar la mayoría. Hay chicos con autismo que llegan a tener empleos. Hay empresas que apoyan, si se les complica la interacción social, llegan a estar en una oficina donde no implique estar conviviendo con los demás, donde él esté en su oficina, capturando tal vez en una oficina. Entonces, pueden llegar a tener una vida independiente, sí, siempre y cuando la detección sea a temprana edad y vaya a lugares donde se le puede dar o brindar el apoyo que necesita, las terapias que necesita, si llegan a necesitar medicamento, igual. Es como necesitamos trabajar multidisciplinariamente para que ese chico llegue a tener una vida independiente. Liliana pregunta, ¿cuál es la diferencia entre autismo y síndrome de Asperger? ¿Tiene alguna relación y a qué edad se puede presentar, solo en niños o también en adultos y jóvenes? Pues la detección es siempre, por lo regular, a temprana edad. La diferencia más marcada que suele darse con los niños con autismo y los niños con Asperger es el lenguaje. Los niños con Asperger tienen un lenguaje entre sí pues neurotípico, los niños con autismo puede que hablen o puede que no hablen, los que hablan suelen ser muy directos solamente a lo que necesitan y su tono de voz es distinto al de los niños neurotípicos. Sí, esa es como la característica más general que se puede saber entre un niño con autismo y un niño con Asperger. Muy bien, ¿cómo abordan en el tema específico de su asociación civil Tina AC? ¿Cómo abordan el apoyo para los papás? Brindamos un conjunto de terapias, nosotros le llamamos terapia estructural porque estos chicos necesitan una estructura, entonces tenemos terapia estructural, una terapia de modificación de conductas, terapia de lenguaje y comunicación, en esa lo que buscamos es que el niño tenga un medio de comunicación alternativo, si es que habla perfecto, si no, que aprenda a comunicarse. Entonces tenemos terapia de juego, terapia imaginación, terapia multisensorial, también apoyo a los papás, por ejemplo, tenemos escuela de padres o de repente salimos a situaciones problemáticas para los papás, el restaurante, la lavandería, el súper, ir a una plaza, un zoológico, entonces vamos a ese lugar, acompañamos a los papás, a los niños para que ellos también vivan esta experiencia, porque a veces se les, se dejan de llevarlos porque no vaya a entrar en crisis o la demás gente se nos va a quedar viendo porque está haciendo algo que no es normal. Entonces nosotros vamos, es de esa manera que apoyamos a los papás, de decirles cómo trabajar y qué hacer con los niños, de ir a la situación problema, de que entren a terapia con los niños y vean cómo trabajamos con ellos, porque aquí lo principal es el trabajo en casa, no es suficiente las horas de terapia que esté, nosotros manejamos jornadas de cuatro horas, que es lo que un niño necesita, esas cuatro horas de jornada de terapia, pero lo importante es el trabajo que él va a hacer en casa, es como lo esencial, entonces por eso nos importa mucho que los papás sean nuestros coterapeutas. Claro. Y nos apoyen en casa con las terapias. Tienen una edad promedio en el, en decir, en los niños que ustedes reciben para las terapias ahí o tienen desde chiquitos, chiquitos, grandes, medianos. Tenemos variedad. Sí. Desde el más chiquito, tres años, que fue por ingresar, y el más grande, dieciocho años. Muy bien. Pues como todas las asociaciones creo, hacen una labor siempre más allá de sus posibilidades. ¿Cómo se mantiene Tina AC? ¿Donativos? Donativos. Sí. Nuestra directora es nuestra procuradora de fondos. Ella ha buscado por cielo, mar y tierra, este, los donativos necesarios para mantener la asociación, este, mobiliario, cuestiones económicas, este, todo ella, la verdad, lo ha encontrado con apoyo de otras mamás. La señora Marcela también se ha metido poco a poco a esto de procuración de fondos. De hecho, ella nos consiguió una carrera, que va a ser el veintiséis de abril, para juntar fondos para la asociación. Ay, Amero, entonces, a ver, pues invítenos el veintiséis de abril, que es sábado o domingo. 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 Sí, este, pueden encontrar la información en nuestra, en Facebook, nos encuentran como Tina Autismo, este, encontramos otro ángel en el camino, que nos va a donar, este, lo recaudado en la carrera. Él organizó todo esto de la carrera, y este, gracias a esto. O sea, no es nada más de vamos, caminamos con ustedes, este, nos ponemos la playera del autismo, no, sino es entrarle a, o sea, inscribirte. Claro. Para correr. Para correr. ¿Cuántos kilómetros son? Tres y cinco. Tres, ajá, porque es una carrera para compartirla con los hijos, es por el día de, de el niño. Ajá. Entonces, los niños creo que hay carrera de tres kilómetros, y los adultos de cinco kilómetros. Entonces, con las inscripciones, ellos van a donar una parte de las inscripciones a nuestra asociación. Bueno, si con la caída de hoy no me torcié el pie, entonces voy y me inscribo. ¿Las inscripciones están abiertas ahorita? Sí. Sí. Este, la información la pueden encontrar ahí. No tengo que ser así atleta de gran rendimiento para entrarle, ¿verdad? Ay, qué bueno. Además, este, tenemos campañas cada mes con los papás, por ejemplo, el mes de febrero vendimos paletitas de chocolate, este, con la forma de un corazón con rompecabezas, para pues también solventar gastos de material y todo lo que se necesite en terapia. Para este mes tenemos también campaña de llaveros, que es una pieza de rompecabezas. Entonces, entre todos los papás terapeutas y todos los que conformamos la asociación, nos apoyamos para hacer el material y poder venderlo. ¿Dónde está su asociación? En Calzada Independencia, 1412. Muy bien. Necesitaríamos un teléfono. Habrá papás que se quieran acercar con ustedes, tanto apoyarlos como a buscar su apoyo. En este caso, supongo que las terapias tienen un costo para ellos, este... Sí, sí, tienen un costo, pero por ser una asociación civil, tenemos un compromiso con la sociedad y pues tenemos el área de trabajo social que nos ayuda a hacer los estudios socioeconómicos. Que no sea una limitante entonces. Exacto. Sí. O sea, los papás que ahorita escuchando el programa estén ya sospechando o que haya quedado ahí una inquietud, que acudan. Sí. Claro. No se detengan porque híjole, me van a cobrar o esto va a estar peor. Sí, porque es un golpe que recibimos los papás, también muy fuerte la economía. Claro. Las terapias son muy caras, doctores son muy caros, entonces este... Sí, que no se detengan, que nos busquen. Aquí tengo una mamá, Chela, dice que sospecha que su hijo tiene autismo, tiene dos hermanos, su avance con el aprendizaje de acuerdo a las edades no coincide, no ríe, parece que no escucha, comprende más lento y si se pone nervioso empieza a rascarse sin control. ¿Existe el autismo de menor o mayor grado? Sí, como mencionabas le llamamos como un autismo de alto funcionamiento o un autismo severo, pero un grado en sí, yo como les digo, como es un espectro, entonces puede que un chiquito esté en el primer rango de la línea, pero conforme vaya avanzando sus habilidades, pueda que sea llegar a ser un autismo de alto funcionamiento. Ok, y aquí tengo a Cintia, que es un adulto, dice, yo tengo 20 años, sufro mucho porque el ruido me afecta, muchas cosas se me van y a veces parece que me pierdo mentalmente como si me quedara en blanco, pero no tolero mucho el ruido y la gente en montón, me da como ansiedad, siento que mi cabeza explota. Me comentaron que podría ser autismo, pero yo escuché que eso solo se da en los niños. ¿Es verdad o podría ser autismo? No, de hecho el autismo se detecta a los tres años, dos años, es cuando más palpable se hace, pero puede ser que no la hayan detectado. Así es, hay chicos de 15 años, 16, que apenas están acudiendo porque apenas se les está dando el diagnóstico. Cintia, pues, este, si tu sospecha a partir de la información de ahora cabe, ve, acércate con ellas, nos da su teléfono nuevamente. Sí, claro, es 3651-6953. Digo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que encuentres información o para confirmarlo o para descartarlo, pero que te acerques en este caso a algo que te dé la posibilidad de estar mejor, que fue lo que tú buscaste para tu hijo. Sí, y para ti. Sí, también. ¿Cómo estás ahora después de estos años en los que llegas al diagnóstico? En efecto, están tomando terapia, no solo tu hijo, sino ustedes, vamos, ¿no? Tú como mamá para comunicarte mejor con tu hijo. ¿Cómo nos describes ahora tu realidad? Mi realidad es, estoy tranquila porque tengo un diagnóstico. Si no tienen las mamás aún un diagnóstico, lo que yo les puedo decir es que sigan por donde van, las terapias que le están dando no les van a estorbar. Finalmente, con un diagnóstico sin él, el camino, este, básicamente es el mismo. Nosotros tenemos una intuición como mamás, no la dejen. Yo, este, hay una frase que no es mía, pero sí me la, me gusta mucho, este, mencionarla y digo, no sé si estoy preparada aún para el autismo, pero sí sé que estoy encontrando la felicidad en medio de todo esto. Muy bien, te agradezco que hayas venido y que nos hayas contado tu historia, la de tu hijo. Gracias. Y que, por supuesto, bueno, estén presentes aquí con su trabajo. Felicidades a todos los que colaboran con la asociación civil TINA y a las terapeutas que hoy estuvieron con nosotros, Lourdes y Viridiana. ¿Quieren agregar algo? El respeto, principalmente a estos chicos, que yo siempre digo, ellos luchan cada día en adaptarse a nuestro mundo, entonces, respetarlos y respetar, si llegan a ver algún niño, respétenlo y llámenlo. Sí, claro. Este, si tienen la sospecha o cualquier duda, acérquense a nosotros, estamos para apoyarlos, este, somos un grupo de papás y terapeutas que estamos realmente luchando para nuestros niños. Pues, felicidades por su trabajo, muchas gracias otra vez por venir. Gracias. Saludo a todos los papás y mamás que nos escuchan y que desde su lugar, desde su familia y desde su historia, pues, están acompañando y también viviendo en este caso, el autismo de cerca. Buscaremos tener más y más programas para seguirles orientando mejor aquí en Club de Mamás y en Radio Mujer. Ya nos vamos, vamos a seguir con el programa que tenemos a continuación, que es el de Leti de Huerta, de la canasta a tu mesa, cocina, platillos deliciosos, no te lo pierdas después de los, de los anuncios y de las noticias y ponen tu agenda el sábado veinticinco de abril, que será nuestro evento de Radio Mujer, el hábito del público. CC por Antarctica Films Argentina